Bueno, no todos los días se tiene en Córdoba y para los que estuvieron en Orfeo a escasos metros de distancia a una leyenda del rock, del rhythm blues uno de los pocos músicos que podemos decir que siguen vigentes y los que estuvieron en el Gustoc del año 1969 estamos hablando de nada más y nada menos de Joe Cocker visita histórica en Córdoba conmovió realmente este señor de casi 68 años que trajo una banda muy sólida entre ellos un saxofonista argentino que lo acompaña en esta gira y en esto que tiene que ver con repasar todos sus éxitos porque a pesar de que se promocionaba como una gira presentando Hard Knocks, su último trabajo discográfico Joe Cocker no escatimó en por supuesto repasar todos sus éxitos esas canciones que todo el mundo quería escuchar como aquella que dice déjate el sombrero puesto que inmortalizó la película en nueve semanas y media estuvieron todos esos éxitos realmente uno no lo podía creer que está escuchando en vivo y en directo por ejemplo a Unchained Manheart uno de los mejores temas que tiene Joe Cocker una visita inolvidable sin duda es lo mejor que hemos visto en este año impresionante, mucho mejor de lo que pensábamos antes de venir por la edad que tiene, la calidad como la mantiene la diversidad de temas es muy lindo y la banda y el sonido muy bonito espectacular acá con mi mamá viendo algo lo vinimos a ver porque es legendario es una maravilla venimos de recita en recita desde el water al Joe Cocker y así seguimos con los clásicos, muy lindo canto buenísimo, si como siempre buenísimo calidad musical extraordinaria extraordinaria el show, la gente que lo acompañaba la orquesta fue fabuloso, si realmente ¿a vos te gustó? me encantó ¿conocés a Joe Cocker por ella? sí, fanática lo espero de los 15 años de edad así que es el sueño hecho realidad hasta emocionado una lagrimita se le cayó me imagino varias, sí, sí, varias el sueño del chico pagó una deuda del pasado sí, sí, él me debía esto no venía con esta expectativa o sea, esperó un buen show pero lo superó con creces muy lindo, muy lindo quiero saludos especialmente especialmente para esto así que esperamos vale la pena el viaje que vuelva este tipo, que fantástico divino, muy bueno, muy bueno siempre no venía conmigo no venía conmigo porque siempre no venía conmigo la lucha no venía conmigo que no venía conmigo nunca nos sentí Gracias.